Volviéndote miembro, no tan solo me ayudarás a mí, sino que también tendrás beneficios. Por ejemplo, los miembros de oros tendrán el derecho a elegir qué video voy a ver. Así que anímate y si quieres y puedes, obviamente, si tienes las condiciones, vuélvete miembro del canal y ayuda a esta comunidad. Video sacado de un stream de El José Luis Osorio. Directos casi todos los días. Gente, vamos a ver la descompostura del emperador. Lo vimos hace unos meses, la primera parte de este collab entre Illuminatus y The Town Pop. Y ahora vamos a ver el Guitars Cut. Yo entiendo que Guitars Cut es como el corte del Guitarras o de la guitarra que es The Town Pop, que es el avatar de The Town Pop, que es la chica que hace los pop, que son muy buenos. Bueno, ojo, yo soy muy fan de The Town Pop, así que vamos a ver. Me imagino que la versión de las descomposturas del emperador, pero solamente con cosas creadas por The Town Pop. Así que vamos a ver qué tal. Ok, acá sale de Illuminatus. A ver. ¿Ya vieron eso? ¿Lo que? Que la pija tiene hueso. ¡No! Pues aunque no lo crean, esa llama alguna vez fue un ser extraterrestre con Sida. Un gobernante hemafrodita. Así es. ¿Hemafrodita? Yo tengo esa chicha y tetas. Mi nombre... No. ...es Cusco. El culo de chamusco. El culo de chamus de Nimue ya arruinó su vida por el pendejo de Coscú. ¿Coscú? ¡Esa es! ¿Les parece difícil de creer? Solo tienen que regresar en el tiempo a la época en que era un gordo góbico. ¿Qué lo entenderán? No mames, es demasiado tiempo atrás. ¡Ay, miren eso! ¡Ahí está la hormiga concha su madre! ¡Ay, miren eso! ¡Ahí estoy cuando era un Jerry Norteño! Siga. Buenas referencias al actor de doblaje. Ese actor de doblaje falleció hace varios años. Pero claro, es la voz de Luke Skywalker y es la voz de... Del de Ant. El de Ant. El de... El de bichos. Norteño, de verdad Norteño. Se dio un beso con la hermana. Ok, esto es un colar también. ¿Qué? ¡No! 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 Se sentó el nepe. Always I wanna be with you. Nació estupido. Y como nadie puede olvidar. La puta madre se me olvidó la letra. Ahora vean este palacio. En él vive un retrasado. Ahora les tocaré la jalea. Y Gustavo será el tío. Tus peras caer lentamente. ¡Oh! ¡Noo! ¿Me cagaste en SIDA? ¡No! ¡Perdón! ¿Decías? ¡Volíme el dedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pon perras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de elegir a su lavaplatos! ¡No! ¡Perfecto! ¿Cómo que lavaplatos? ¡Echemos un vistazo! ¡Odio tu mi go-te-ni muerto! ¡Fuchi! 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 Y... ¡No me digas tú tienes una gran pija! ¡Bueno! ¡Pérdeme! ¡Pérdeme! ¿Quién eran? ¿Quién eran? ¡Las platos! ¡Perfecto! ¡Que salgan las go-te-ni muerto! ¡Echemos un vistazo! ¡Odio tu mi-! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por Dios! ¡Gote-ni muerto! ¡Fuchi! 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 Y... ¡No me digas tú tienes una gran pija! Bueno... Les mostraré a las personas que me quitaron mi virginidad. Primero... Esta pacha. Pacha. Disculpe. 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 ¡Oh! Vengo con el emperador Cusco. Es que tengo este copón para un martillazo en el ano. Martillazo en el ano. Noon. ¿Ahora lo ven? Este sujeto es un comunista retonero. No sé la cha que tienen con esta anorexica conchuda. Ella es Isma, la pajera del emperador. Prueba viviente de la existencia del ratón perez. No tengo ningún interés en escuchar la palabra del señor. Pero... No tengo ningún interés en saber que tu familia no tiene... ¿Qué cosa irá? Eh... Comida. ¡Ja, ja, 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 ja. Clásico. Debieron pensar antes de nacer en la Argentina. ¡Ja, ja, 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 ja. Pero... Gracias. ¡Dene una copa verga! Listo. ¿Quién viene? Hola! Esa. Esta parte sí la vimos. ¿Quién viene? En tu boca, mi pene. jajajajaja mamá no me una uvasa ajajaja pachay sos re-troll dicen que tu puedes solu- aaaaaarr aaaarr siatica dicen que tu puedes solucionar mi concurso que concurso el de levantar mi polla pueso mamá no me una uvasa no me una uvasa asi es justamente a ti te queria ver desnudo de noo tu me empujaras los frijoles si claro eso eso justo lo que queria escuchar ¡Que te va a ir! No... ¡No! ¿Y al de emperador? Así es. Tienen un pequeño cuchitril en la cima de esa colina, ¿cierto? Ejeje. Ese cuchitril es mi hogar. Sí, mi familia vive en mis genitales. La puta madre me estoy cagando. Eso, eso, ya vete a la mierda. ¿Cómo puedo hacerme esto? Prácticamente yo lo apague a terminar el pase de batalla. Pero, que chucha, es mejor que... te desquites con esto y no con la cuenta de Spots de Busco. ¡Eso es! Le pagaré la cuenta con un mensaje racista y yo tomaré el control y dirigiré el imperio galánfico a la baticueva. ¡A la baticueva! Baja la palanca, Kronk. ¡Era la otra! Bueno, sí tenemos dos palancas. ¡Fuera de! ¡Era la otra! ¿Para qué tenemos dos palancas? ¡Fuera de! ¡Fuera de mi camino! ¡Era la otra! Ah, ¿cómo lo haré? Ya sé. Lo convertiré en... ¡Mongosaurio! 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 ¡Nuestro momento de triunfo está muy cerca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es hora de ca- ¡Mongosaurio! ¡Mongosaurio! ¡Exacto! ¡Mongosaurio! 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 O sea, no hay papel higiénico. ¿La cenita? ¿Se ven en la cenita? ¡Clunk! ¿Está todo listo para esta noche? ¿Sí? ¡Ay, sí! ¡De entrada serviré pesadillas! ¡Hay una ensalada! Y a ver si luego quieren... ¡Pambúrgas al vapor! ¡No! ¡La cena! El otro asunto... ¡Oh, sí! ¡La ensalada! ¡No! ¡Claro! ¡El veneno! ¡Sí, ese veneno! ¿Aquí está? ¡Brindaremos luego! ¡Y morirá antes del postre! ¡Lo que será una lástima! ¡Porque es ensalada! ¡Bum-Bum, baby! ¡A clavarle el pito! ¡Soy el rey hambriento de Venezuela! ¡Cronk! ¡El emperador debe tener sed de veneno! ¡Ensalada! ¡Sed de veneno! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Llegó el lechero! ¡No, ya! ¿Algo se quema? ¡Por lovinas! ¿Vieron ahí lovinatos esta tarde? ¡Era un soquete! ¡Sí, Kronk! ¡Un brindis! ¡Por el emperador! ¡Excelente! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿En qué estábamos? Eh... ¡El sol! ¡Está muerto! ¡Al fin! ¡Hay que deshacernos del cadáver! ¡Bien hecho! ¡Bum-Bum, baby! ¡A clavarle el diente! ¡Sea un poco difícil! ¡Ahora! ¡Duro! ¡Eso no será fácil! ¡Más ensalada! ¡Ya no sé! ¡Excelente! ¡Bum-Bum! 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 ¡No son loco yo pensaba! Escúchame, galán. Te daré tres razones para que te vayas a la mierda. La primera, la segunda y la tercera. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... ¿eso qué tiene que ver con la ensalada? No, no. No lo hace mal. ¡Ja, ja, ja! Te diré un secreto. Ven acá. ¡No le hables con ese tono de vida! Yo puedo volver solo. No se lo recomiendo. Es algo arriesgado si no conoce la zona. ¿En qué zona? Mi cabezona. ¡Aaaaaaah! ¡No me ignore! ¡Alteza! ¡No entres sola! ¡Fedis! 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 ¡No! 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 ¡Fedis! ¡Ajajajaja! ¡Ya! Tu me vas a llevar al Monterrey. Conoceré a Juan Juan Luzo. E iniciaré la construcción de... ...Custopía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! Oye ¿por qué no me chupás la polla? No. 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 Ya recorrí todas las ciudades de San Andreas. Y no hay ni rastro de Cusco. ¿Dónde está? ¡Kronk! Aquí Kronk. Estoy algo excitada, cógeme. ¡Claro! Ensalada Si, ni me lo digas Estas charlando con esa ardilla Fui sobreviviente en la hacienda de la nieve Aprendí la lengua de los chilenos Bienvenidos a la concha de la mola Hogar de la mejor maro-chan ¿Qué van a querer? Queremos dos tamales de chota ¿No es así, linda? Lo que tú digas, Bombón, sabes que sí, coque Es mi primera cariñosa Bendito seas, perro estorido ¿Cuándo entenderás que todas mis ideas son buenas? Qué curioso, porque según yo El que fueras de putas sin mí El que fueras al reto del temache Y el que me la hayas metido para reforzar la amistad No fueron buenas ideas ¿Hay algo de comer en el menú de este lugar Que no sean palomas? Yo solo quería darme un doble, triple Malsa decorado de lujo de 4x4 Estilo animal y de los extras Con vibración exprimida, eje con grasa ligera Hazlo llorar, quémalo y déjalo nadar ¿Alguna duda, linda? Tres tacos de acudos, dos platos de strojo Una orden de hobo y un perro hecho ensalada Lo tengo Lamento llegar tarde, ¿en qué van? Isma acaba de lanzarme esto Para metérmela en el culo Y luego este culano apareció Y luego te esperamos y sinceramente Gronk, no puede ser ¿Cómo llegaron antes que nosotros? ¿Cómo fue Gronk? No sé Isma No pienso que sea por la magia del zombie gas Bien, 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 bien Bien de TomPot, muy bien, muy bien Oh, qué huina, güey Qué huina, muy bien Estaba buena esta versión, estaba buena esta versión Habían hartas cositas de los videos anteriores Pero también cositas nuevas Esto era muy bien, muy bien Hola, muchas gracias por ver el video Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Dejar tu super chat si quieres y puedes Y por supuesto, hazte miembro Deja tu like Nos vemos en el próximo video Te dejo aún ahí Chau, chau Chau